En conferencia de prensa, la doctora Romina Zanabria, directora de la séptima región sanitaria, aclaró acerca del Estado General de Salud de los dos pacientes confirmados con COVID-19 el pasado 29 de marzo. En días de la mañana surgen, digamos, comentarios con respecto a casos positivos en el Comisoes. Nosotros no teníamos ninguna comunicación ni ningún resultado positivo, sino hasta las 19 horas donde el laboratorio central se comunica con el epidemiólogo regional y con la región sanitaria a comentarnos que teníamos casos positivos dentro del albergue, de uno de los albergues del departamento, por lo cual se activa rápidamente el protocolo y se les separa a estas personas que tenían positivos, que no correspondían a itapuenses, por eso esas personas positivas no figuran en el mapa dentro de Itapúa, pero sí figuran en las localidades a las que ellos pertenecen. Entonces, aclarar bien ese punto. Así como hay itapuenses que no están en el departamento de Itapúa, pero figuran en el mapa, hay personas que son de otro departamento, que pueden estar aquí en el departamento, pero no van a figurar como casos positivos nuestros, sino en el departamento al que pertenecen. Se activó el protocolo, una paciente se encontraba totalmente asintomática y el protocolo dicta que esa paciente debía guardar cuarentena en aislamiento domiciliario o en albergues para COVID positivo. Entonces, esta paciente fue derivada a su región sanitaria, que fue aceptada por el director regional de la región a la que pertenecía, a guardar cuarentena obligatoria hasta lograr el alta con doble hisopado negativo. Entonces, ella ahora ya se encuentra en su región y siendo seguida también por las autoridades locales que le corresponden. Una segunda paciente que fue internada en el hospital del IPS, que por presentar otras patologías tenía criterio de internación. Esta paciente también con buen estado general, algunos síntomas leves, pero resaltar que el estado general era bueno. También fue derivada a la región sanitaria perteneciente a la que ella pertenecía, su domicilio, en conversaciones también con el director regional de la región a la que pertenecía la paciente, se logró un traslado hospitalario. La paciente pasó de una internación en el IPS hospital respiratorio a una internación en el hospital correspondiente a la región de esta paciente. Aclaró, de esta forma, que los mismos fueron trasladados a la región sanitaria correspondiente para que puedan seguir su tratamiento médico correspondiente.